La Unión Europea exigió hoy la liberación inmediata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Edgar Zambrano, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional debido a su participación en la llamada Operación Libertad del pasado 30 de abril. Maja Kosijansic, vocera de la Cancillería de la Unión Europea, afirmó que la detención del legislador constituye otra violación flagrante de la Constitución del país y es un acto que obedece a motivos políticos para silenciar a la Asamblea Nacional. Pidió respeto a los derechos civiles y a la inmunidad parlamentaria de todos los miembros de la Asamblea Nacional, incluido a su presidente, Juan Guaidó. Por su parte, Estados Unidos condenó esta decisión que calificó como arbitraria y reclamó la liberación inmediata del vicepresidente, porque de lo contrario advirtió, habrá consecuencias según un mensaje publicado en Twitter por la representación diplomática norteamericana en Caracas. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela informó sobre la apertura de un proceso contra Zambrano por los delitos de traición a la patria, conspiración e instigación pública a la desobediencia. Notimex.